buenos días familias panglish cómo están y bienvenidos a otro blog a nuestro canal bienvenidos a otro vídeo a nuestro canal hoy es monday lunes 21 de octubre y ya estamos aquí afuera de la escuela de la pita porque ya la vine a dejar aquí está tal nomás no va a enseñar su cara pero si ya las venimos a dejar hoy es lunes hoy no hay gym no no voy a ver bien porque tengo que ir al dentista no tengo necesitas dentistas o las vine a dejar luego me tengo que regresar ir al dentista esos son los planes del día de hoy tengo que ir a comprar mandado porque ya no hay nada de tomar no hay nada de comer así vamos bienvenidos al blog cómo se la pasaron cómo se pasaron su 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 weekend su fin de semana nosotros más o menos verdad tati the party was kind of boring really boring estaba un burrito pero estaba bien y ya so sigamos con el blog n ¡Suscríbete! ¿Por qué hace eso? ¡Suscríbete! Ok. 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 ¿Cómo fue tu clon? ¡Nobody knows! Tati les va a enseñar lo que agarró en burbing tents. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es peataz! ¡Y el joker! ¡El joker es mí! ¡Y luego una falda! ¡Es posible que se fitza! ¡No sé si lo haces con el color! ¡Mexico! ¡Jersey! ¡Eh, ¡Let's go México! ¡Bedsheets! ¡Porque ocupan mis manos! ¡Sí, ma'am! ¡Oh! ¡Dry shaver! ¡Suscríbete! ¡Así! ¡Así es! Familia Spanglish Ya pasaron horas y estoy afuera de mi cita del dentista a ver qué me dicen Familia Spanglish porque no sé si les dije pero aquí a este lado tengo como que un diente que me duele entonces creo que tengo una carie ojalá es una carie algo fácil pero vamos a ver vamos a ver qué me dicen yo les cuento ya que salga so vámonos a la cita del dentista so vámonos a la cita del dentista so vámonos a la cita del dentista con los gums entonces como que porque ya tenía como dos años que no venía al dentista pero yo me cuidaba mis dientes y tengo como problemas con las encías y mis encías están como inflamadas y por eso yo siento como sensitividad y dice el doctor que no vio ninguna carie y luego me estaba diciendo porque yo uso enjuague de boca que blanquea y me dijeron que no use eso porque eso también te da sensitividad en los dientes yo lo uso todos los días entonces me dijeron que no use eso pero me estaban diciendo que la muchacha que me limpio los dientes me dijo que estoy haciendo un buen trabajo porque me preguntó me dice tú cuántas veces te lavas los dientes y le dije yo me lavo los dientes dos veces al día una vez en la mañana y una vez en la noche y me dice oh y cuando te los lavas cuando te haces floss cuando te haces no se como se dice floss y le dije yo yo me hago floss primero luego me lavo los dientes y luego uso el floss de agua y me dijo oh ok la se estas haciendo un buen trabajo la se porque casi no tenias como en su suciedad de los dientes la se nomas tienes como adelante donde siempre se te ponen y luego me dice y una en una muela de atrás tenias un poquito la se pero estas haciendo un buen trabajo en la limpiada de tus dientes no mas que si me dijo el doctor que pues que ocupe como una una limpieza profunda porque pues quiere que como cuidar mi que que mis gums esten cuidados y que sabe que entonces me dieron un una referral para ver si me aprueban para que me hagan la limpieza profunda y luego me dije tienes que seguir veniendo cada tres meses pero yo dejé de venir porque cuando venia fue cuando yo estaba viniendo cada tres meses a hacerme la limpieza pero la cosa fue fue cuando se murio mi abuelita cuando mi papá lo operaron entonces todas estas cosas pasaron y el dentista pues fue lo ultimo en mi mente pero ya vamos a regresar porque me dijo que me tengo que cuidar mis encías y que sabe que son no era carie lo que tengo que bueno porque yo no quería que me pusieran vacuna nomas que tengo que dejar de usar el blanqueador y tengo que y sabían ustedes que hasta pasta con blanqueador es malo usar uno no puede usar pasta con blanqueador si la usan la tienen que usar como una vez a la semana porque eso también inflama las encías y hace que las encías se pongan débiles me dijo la muchacha porque estaba platicando con ella pero ya están mis dientes limpios vamos a ir aquí al grocery outlet a ver que vemos de comida porque en la casa no hay nada de tomar y no hay nada de comer vamos a ir a la grocery outlet a ver que encontramos buenos días familias como están y bienvenidos a otro video en nuestro canal hoy es octubre 22 son las 8.40 de la mañana ya estamos afuera del gimnasio hoy si toca gimnasio ayer no fui al gimnasio porque ya ven fui a dejar a mis hijas luego tuve que ir al dentista tuve que ir a hacer un poquito de mandado entonces no me dio tiempo de ir al gimnasio hoy estamos aquí hoy también tengo muchas cosas que hacer pero si le voy a dar tiempo al gimnasio hoy tenemos que ir a registrar este vehículo en mi nombre tenemos que ir a ponerlo en mi nombre porque este carro estaba a nombre de mi hermana y de mi papá entonces ya lo puedo poner a mi nombre luego le tengo que poner a seguranza tengo que ir a hacer eso después del gimnasio yo tengo que ir a la walmart a comprar una pasta de diente que no tenga whitening porque ya ven que ayer les estaba diciendo que las cosas con blanqueador hace que la boca sea las encías sean sensibles entonces mi pasta de diente también tiene blanqueador yo tengo que ir a comprar una que no tenga blanqueador luego tengo que comprar un poquito más de mandado porque yo nomas compre bebida y lo que iba a hacer para el día entonces tengo que hacer eso tengo que ir a echar gasolina tenemos un día muy, 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 muy ocupado pero aquí estamos y estaba leyendo comentarios de ustedes en el último video y muchos de ustedes sí estaban de acuerdo conmigo que como que yo todavía no quiero ir a ver a mi amiga como quiero darle su tiempo para que se acostumbre a su niña para que se relaje you know, porque esta es una nueva etapa para ella y muchos de ustedes sí estaban de acuerdo con lo que yo dije y muchos de ustedes decían que no pero lo bueno fue a mi la Spanish lo bueno y le doy gracias a Dios por eso yo siempre digo que todo pasa porque están en los planes de Dios por eso yo no sé qué me dio en mí de no ir a ver a la niña porque el sábado me empecé a sentir enferma me empecé a sentir como que me quería dar gripe y ahorita como que ando así media como que el cuerpo lo está peleando y yo lo estoy peleando estoy tomando medicina estoy tomando vitamina C estoy tomando jugo de naranja entonces yo estoy haciendo todo lo posible para no enfermarme pero mi cuerpo como que se quiere enfermar imagínense que yo fuera ido a ver a esa niña y yo sin saber que ya tenía como esos síntomas de enfermarme y la niña, esa niña no le pueden vacunar no le pueden hacer nada porque es una recién nacida que uno tiene que tener mucho cuidado cuando va a ver a recién nacidos como en estos tiempos cuando está cambiando el clima entonces gracias a Dios que yo no la he ido a ver porque si esa niña se fuera enfermada por mi culpa yo no me hubiera sentido bien pero por eso yo digo que todo pasa porque Dios así quiere que pase todo es como que Dios alinea todo en la vida entonces como que él alineó y me decía a mí no vayas, no vayas, no vayas ahorita no, ahorita no, ahorita no y gracias a Dios que lo escuché y no fui a ver a la niña porque yo me hubiera muerto si esa niña se enfermaría por mi luego como que su immune system de ella no está y no, ella apenas tiene ni una semana yo creo que sí una semana de nacida imagínense para pelear una una enfermedad o una gripe no señor entonces sí estamos afuera del gym muchas muchas gracias por estar aquí el día de hoy ayer casi no les grabé mucho porque saben si saben mis hijas las mayores no les gusta que las graben mucho entonces por eso no grabé mucho también no grabé la cena porque yo creo que la cena ya la había cocinado una vez hice fajitas algo rápido ah entonces sí hice fajitas entonces vamos a ver qué vamos a hacer de la cena el día de hoy y si algo algo diferente se los grabo díganme ustedes si a ustedes les gusta que yo les enseñe lo que cocino déjenme saber si quieren videitos de recetas o de lo que yo cocino o cosas así porque como que me gusta mucho cocinar y compartir con ustedes pero no quiero hacerlo si a ustedes no les gusta pero déjenme saber si les gusta que les enseñe que cocine y que se los comparta pero sí vámonos al gym vamos a hacer rutina porque tenemos mucho que hacer y muy poquito tiempo so let's go familia Spanglish llegamos a la aseguranza a ver qué nos dicen familia y a ver cuánto tenemos que esperar familia Spanglish ya salimos no nos tardamos tanto llegamos aquí como a las 10 y algo me atendieron súper rápido en la aseguranza súper 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 rápido y ya agarré la aseguranza del carro ya pagué ya pagué las placas ya agarré seguranza todo ya todo lo lo pagué ya lo puse a mi nombre el carro pero sí estoy 600 dólares más pobres familia Spanglish 600 dólares más pobre le acabo de decir a Tatiana sabes que Tati digo yo ya no quiero ya no quiero ser adulta porque tú no hazte tú adulta tú you take over you take over me dijo no 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 yo no quiero yo no quiero pero ya está hecho ya todo está pagado eh la mensualidad va a estar ok pues yo no sé esta es como la primera vez que yo pongo aseguranza sola 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 eh pues antes pues estaba con mi hermana y mi con mis dos hermanas y nomás yo le daba el dinero a ella y ella lo tenía todo programado entonces esta es la primera vez que yo agarro mi aseguranza y voy a estar pagando 204 al mes por full coverage porque la es así por full coverage voy a estar pagando 204 al mes so tengo que seguir con esto de los blogs para que me de dinerito para poder pagar todos mis billes todavía no les he compartido pero déjenme salgo de aquí no les he compartido cuánto gané este mes de youtube y eso fue lo que me ayudó a poder pagar mi aseguranza familia spanglish ah el mes pasado ustedes me ayudaron a pagar la escuela de tati y este mes ustedes me ayudaron a pagar mi aseguranza este mes youtube me pagó 405 dólares eso fue lo que gané de youtube en este mes entonces ustedes me ayudaron en parte con mi aseguranza so muchas gracias a todos ustedes que siempre están me están apoyando me están viendo y todo so las quiero mucho 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 porque me están ayudando yo sé que les he estado echando más gana esto de los videos y he estado poniendo videos hasta los lunes hay hasta los lunes hay chinguritos hasta los lunes les he estado poniendo videos porque esto es como mi trabajo este es como dinero extra que yo agarro que me ayuda para el mes so le estoy echando muchas ganas a esto del youtube pero si familia spanglish vámonos a la casa porque ya van a ser las 12 y no he llegado es salir de la calle salí de la casa a las 7 y 20 de la mañana y no he regresado y ya van a ser las 12 de la tarde no voy a ir al mandado el día de hoy mejor voy a ir mañana porque pues para hacer de comer tengo en la casa so no se ocupa so mañana si voy a ser mandado pero si vámonos para la casa porque estoy con hambre ya tengo mucha 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 hambre so let's go ok familia spanglish vamos a preparar la cena de hoy hoy vamos a estar haciendo estas costillitas de res que son para asar pero yo las voy a hacer en la estufa so las vamos a sazonar antes de ir por isla y matillas para que agarren un poquito de sabor y las vamos a sazonar ya saben con que ajo en polvo black pepper pimienta adobo y le vamos a echar este poquito o la mitad de este sazon goya so vamos a hacer eso hoy primero para que agarren le vamos a echar aceitito en la misma bolsa para no ensuciar tantos trastes en la misma bolsa le echamos un chorrito de déjenlas bajo así para que vean así ven ok vamos a echarle un chorrito de aceite y es una vez se fue el montón las vamos a masajear para que todas las costillitas agarren sabor a mi aceitito y es que las tenemos en la misma forma y es que las tenemos en la misma forma razonadas, yo las voy a meter en otra bolsa porque no quiero que me lique, pero si las hicieron en una ziplas bag, no tienen que hacer esto y nomas las voy a poner en el refrigerador para que ya cuando las vaya a asar, ya estén listas y esto lo vamos a combinar con un arroz blanco, va a ser algo fácil y rápido el día de hoy, so, ahorita que regrese de recoger a Isla y a Matías, las vamos a hacer juntas. ¡Suscríbete al canal! Ok familia Spanglish, aquí voy a terminar el vlog del día de hoy, como siempre les digo, muchas gracias por llegar hasta este punto del video, si llegaron hasta este punto déjenme este emoji por aquí para ya saber que apoyaron a la familia Spanglish hasta el fin del video y como siempre les digo, que Diosito me bendiga, me los guarde y me los cuide, a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan, muchas bendiciones y... ¡Suscríbete al canal! ¿Que no les digo, siempre? Bye! Bye! Bye.